El gimnasio popular de la Teresa Morales de Coatzacoalcos tendrá presencia en el primer preselectivo estatal de Taekwondo rumbo a la Olimpiada Nacional que se efectuará los días a 3 y 4 de febrero en la Arena Veracruz. Sion de Frenzo Mosa de la categoría infantil mayor, Montserrat Marín e Israel de Jesús González de la juvenil menor y Roberto Torres en la sub-20, los cuatro artemarcialistas que tomarán parte de este evento organizado por la Unión de Clubes Competitivos del Estado de Veracruz. A ellos los Taekwondo Inés, Israel González y Montserrat Marín hablaron acerca de los objetivos que tienen para esta eliminatoria. Hay que corregir, estamos corregiendo mucho la técnica y la fuerza en el bateo, pues esperamos que rinda frutos lo que estamos haciendo ahora. Siento bien como por ahí buscando el pase hacia el nacional, ganar esta primera etapa estatal. Por su parte, Raúl de Jesús López, entrenador del grupo, platicó sobre la preparación que han tenido los alumnos. Hemos trabajado en lo que es poquito resistencia, puerta, velocidad y lo que es es posibilidad. Esperamos que este año traigamos buenos resultados, ya que estuvimos trabajando fuertemente. Cabe señalar que en el 2016 fueron cinco los elementos los que estuvieron dentro del proceso, siendo la femenil Diana Laura Jiménez la única que conseguiría un segundo lugar a nivel nacional. Para más deportes, Enrique Martínez.